Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, buenos días, buenos días. Ya llegamos con mucho frío, pero aquí estamos. Y vamos, claro, hasta las seis de la mañana. Oiga, qué frío, qué frío, bendito sea Dios. Dios, ya está aliando la grulla y por acá en California con lluvia. Y en algunas partes allá muy altas ya nieve, ¿verdad? Y bueno, pues ni modo, estamos en tiempo, en temporada de frío. ¿Y qué le hacemos? Oiga, pues aquí estamos. Vamos, claro, hasta las seis de la mañana. Estamos a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100 mil watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de Estudial, transmitiendo desde Chicago a Illinois. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Y a través de la 98.3, frecuencia modulada, claro que también les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de Estudial, les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros, gracias de veras por acompañarnos. Pues vamos, como antes dijimos, hasta las seis, en esta mañana preciosa, muy fría, en esta madrugada, sobre todo, en que estamos llevándoles la música puramente mexicana, y sobre todo, el mensaje de la salud. Pablo Carrillo, su amigo, les saluda, ojalá y que nos acompañen. Vamos, claro, como antes dijimos, hasta las seis de la mañana. Nos iniciamos. Cariñito, donde te hallas, con quien te andarás paseando. Presiento, que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más. Por ti preguntando, me dieron razón, que andabas en las tierras michoacanas. Que de la piedad viajabas al rumbo del agua cuando te vieron cuando pasabas. Porza, mora en Nueva Italia. Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy. Pa' Ciudad de Hidalgo. Yo te seguiré buscando en esa tierra tan bella. De cita cuaro a Agüetamo, de Apá, Singana, Morelia. Ya me sueño acariciando esa carita morena. A Auroapan iré a buscarte, Acaparo y Pedernales. Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy. Pa' Ciudad de Hidalgo. Muy bien, ahí tienen a El Conjunto Alameda, y estos fueron los Caminos, Caminos de Michoacán. Oígale, saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Estamos a través del programa internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Ahora, en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo. Y estamos hablando de Omega-3. Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida. Omega-3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo. Omega-3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio. Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos, el llamado colesterol malo. Reduce los triglicéridos y la presión arterial. Controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental. Omega-3 ha tenido tanto éxito hoy en día, especialmente en las personas de la tercera edad. Omega-3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999. En la República Mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com. Omega-3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas, como la sardina, salmón y bacalao. Y las reciben en una presentación de dos fratos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos. Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío. Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega-3 de Laboratorios Mayo. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Omega-3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. De qué me sirve que vea, si a ti no te podré ver. ¿De qué me sirve que te ame, si mía no vas a ser? ¿Para qué intento besarte, si nunca lo lograré? Mi amor es amor truncador, nada de ti lograré. Sufrirme está como en la vida, por ti que no serás mía. Eso me marcó el destino, vivir para ti mi vida. Que algún día quedará sola, si puedes recuérdala. El último de tu lista, espera y con mucho amor. Sufrirme toco en la vida, por ti que no serás mía. Eso me marcó el destino, vivir para ti mi vida. Y algún día quedará sola, si puedes recuérdala. El último de tu lista, espera y con mucho amor. Te espera y te da su amor, te entrega todo su amor. Le saludan los Vieleros del Norte. Para decirles que aquí, donde canta el gallo, está Laboratorios Mayo. Y Mayo se escribe como gallo. L-L-O, Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. Un amor imposible, se ha cruzado. Ya tenemos en Laboratorios Mayo el producto de Moringa de la India. Un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los altos en niveles de azúcar en la sangre. Incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo. Controla en forma natural los niveles de colesterol pédico y reduce la aparición de líneas finas y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel. La Moringa que le ofrecen los Laboratorios Mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India con los climas adecuados para su efectividad. La Moringa de la India que le ofrecen los Laboratorios Mayo la reciben en dos frastos de 60 cápsulas, cada uno de 500 miligramos. La Moringa de Laboratorios Mayo al tomarla le brinda una buena digestión. Actúa como antioxidante, le proporciona un sistema circulatorio saludable y es un desinflamatorio que le produce al tomarle una sensación de bienestar general. La Moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede marcar en 0-1-800-02-65789, 0-1-800-02-65789 o bien visitándonos en nuestra página de internet, www.mayolab.com, donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo. La Moringa de la India la recibe bajo el CEO de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. La Moringa de la India Una palomita blanca, de piquito colorado, ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo. Urrucu, urrucu, le cantaba el palomito. Urrucu, urrucu, que volvieras un nidito. Blanca palomita, volvieras un nidito. Vuela por esa pradera, aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volviera a su nidito 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 Currucú, 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 que volviera a su nidito Currucú, currucú, que volviera a su nidito Currucú, 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 que volviera a su nidito Currucú, 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 curruc También Torreo Matrín de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Ay, mi casita de patas, ay, mil naranjos en flor, árboles que lloran con el tiempo, sendas de un amor que no volvió. Oh, la vereda que baja, una mañana se fue. Ah, el dolor que me mata, es el pensar que la quise y por ella muy solo quedé. Música Ay, mi casita de patas, ay, mil naranjos en flor, todo se acabó por esa ingrata que me abandonó por otro amor. Por la vereda que baja, donde partió mi querer, en mi casita de patas, quedó grabado el recuerdo infinito de aquella mujer. Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus. Más de un millón de personas que lo han tomado no se pueden equivocar. ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual, ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol o alguna enfermedad como el diabetes? No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema y se llama Erectus Plus y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla le garantizamos 36 horas de erección firmes y duraderas. No contiene químicos ni efectos secundarios. Es 100% natural. Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años que quieran mejorar su potencia sexual. Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides. Es un producto que se los garantizan los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Erectus Plus no han tomado actores como Jorge Reynoso. Haz de esos momentos íntimos los más duraderos y los más placenteros. Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo. Y así como Jorge Reynoso, lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, el turco. Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas. Es un producto 100% natural. Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo. Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, el turco. Tómelo. Y además, el actor de telenovelas, Flavio Piniche. Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar un producto 100% natural de Laboratorios Mayo. Erectus Plus, para que usted pase 36 horas de placer o un fin de semana en compañía de su esposa o de su amiga o de su amante inolvidable. No falla, ¿eh? Es bueno. Se lo recomiendo. Sea usted una de las miles y miles de personas que se han favorecido con esta maravillosa cápsula que se llama Erectus Plus. Solicítela usted el día de hoy. La tenemos en frasco de dos presentaciones de 5 y 10 cápsulas. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Háblenos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Erectus Plus hablándonos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet mayolabs.com. Y al hacer su compra por este medio recibirá un 25% de descuento. Además, escuchará los programas de Laboratorios Mayo. Pida Erectus Plus el día de hoy. Música Eres linda como flor en primavera Cada día más y más te estoy queriendo Son tus ojos, tu mirada, bien velezo No me des más desengaño ni desprecio María de los ángeles, reina de mi vida Te quiero, te adoro con ardiente pasión No puedo vivir ni un momento sin verte Por ti late y suspira mi pobre corazón Música Por la noche yo te sueño entre mis brazos Música Que me besas con amor y con ternura Música No me dejes, no me olvides de los ruegos Música No me des ese dolor ni esa amargura Música Música María de los ángeles, reina de mi vida Te quiero, te adoro con ardiente pasión No puedo vivir ni un momento sin verte Por ti late y suspira mi pobre corazón Música Por la noche yo te sueño entre mis brazos Música Que me besas con amor y con ternura Música Música No me dejes, no me olvides de los ruegos Música Música No me des ese dolor ni esa amargura Música María de los ángeles, reina de mi vida Música Te quiero, te adoro con ardiente pasión No puedo vivir ni un momento sin verte Por ti late y suspira mi pobre corazón Música Ya tenemos el jugo desintoxicador mayo El cual viene súper concentrado Y especial para limpiar el hígado, el páncreas y los riñones Las enfermedades del hígado graso no son solo por el alcohol Lo padecen personas obesas O por algún medicamento que con el tiempo le dañan el hígado ¿Ha tenido algunos síntomas como coloración amarillenta en sus ojos o la piel? ¿Tiene dolor o hinchazón en el abdomen? Bueno, déjeme decirle que usted padece el hígado graso Y para usted tenemos el desintoxicador mayo Que no solo le limpia el hígado sino que también el páncreas y los riñones ¿Cómo podemos ayudar a desintoxicar y limpiar el páncreas? Bueno, los laboratorios mayo le recomiendan comer sano y desintoxicárselo cuando menos una vez al año ¿Ha notado últimamente que padece dolor o sensibilidad fuerte en el abdomen? ¿Tiene náuseas o latidos rápidos del corazón? Bueno, déjeme decirle que su páncreas está muy intoxicado Y para eso le ofrecemos el jugo desintoxicador mayo Que al tomarlo, en poco tiempo verá la diferencia ¿Padece de hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies? Bueno, estos son síntomas de que sus riñones no están bien Cuídelos, límpielos, para que tengan un mejor funcionamiento Y dejen de sufrir todos estos padecimientos El jugo desintoxicador mayo se pide hablándonos a Laboratorios Mayo 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana se pide al 8002-65789 8002-65789 El jugo desintoxicador mayo solo le cuesta 39 dólares 95 centavos más gastos de envío Pídalo el día de hoy Hoy que tuve la dicha de verme En reunión de dos mil pajarillos He pensado cantarles alegre Un romance para divertirnos En un día sin pensar yo me hallaba En las cumbres de un árbol cantando Ha llegado el hombre con su jaula Y al momento me puso encerrado En reunión de dos mil pajarillos A una hermosa ciudad A una hermosa ciudad me llevó A una hermosa ciudad 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 Caramelo José Luis Caramelo Dice buenos días don Pablo Saludos y claro feliz año nuevo Dice recibió una fuerte Dice que recibió un fuerte abrazo De parte de su amigo Dice Josafat Fierro Dice Josafat Fierro Báez Desde acá San Luis Lucas En Tecopilco Tlaxcala Como siempre por acá Escuchándolo Ander pues don Rafa Herrera Oiga don Rafa Buenos días Muchas felicidades En este año Que comienza Dice dos mil veinticuatro A todos los radioescuchas De Laboratorios Mayo Oye pues les saludamos Les decimos gracias mil Por estar en sintonía A través de su programa El programa internacional De los Laboratorios Mayo Vamos claro Hasta las seis de la mañana Uno de nuestros productos De más venta Es Erectus Plus Más de un millón de personas Que lo han tomado No se pueden equivocar Es usted una de las personas Que padecen de impotencia sexual Ya sea por la edad El tabaco El alcohol O alguna enfermedad Como el diabetes No se preocupe Porque ya tenemos La solución A su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece En Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Con solo una cápsula 45 minutos Después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos Ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus Lo pueden tomar Personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar Su potencia sexual Así tengan diabetes Alta presión Colesterol O tiroides Es un producto Que se los garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Erectus Plus No han tomado actores Como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos Y los más placenteros Yo Jorge Reynoso Te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez El Turco Erectus Plus ¿Quieres sonreírle nuevamente a la vida? 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto Exclusivo De Los Laboratorios Mayo Erectus Plus Se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez El Turco Tómelo Y además El actor de telenovelas Flavio Piniche Hola que tal amigos Para mi es un placer Poderle recomendar Un producto 100% natural De Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana En compañía de su esposa O de su amiga O de su amante Inolvidable No falla eh Es bueno Se lo recomiendo Sea usted Una de las miles Y miles de personas Que se han favorecido Con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted El día de hoy La tenemos en frasco De dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos Están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos Al uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Uno ochocientos Cinco cuarenta y cinco Cero nueve noventa y nueve Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos Al cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Cero uno ochocientos Cero dos Seis cinco Siete ocho nueve Y no se olviden Que tenemos nuestra página De internet Mayolabs Punto com Y al hacer su compra Por este medio Recibirá un veinticinco Por ciento De descuento Además Escuchará los programas De Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus El día de hoy Hola amigos ¿Qué tal? Les habla Ramón Ayala Para decirles Aquí donde canta el gallo A Laboratorios Mayo Y Laboratorios Mayo Se escribe como gallo LLO Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza En el sagual de vieja casa abandonada Sobre del quicio que de armada le servía De frío temblando Me encontré esta madrugada A la que fue mi gran amor En otros días Al ver su rostro por las penas De maquerado Sentí que el llanto de mis ojos Rebalaba Vino a mi mente La presencia del pasado Cuando dormida Entre mis brazos Se quedaba Desde la noche en que dejó Por mi pobreza El techo humilde Pero honrado Que le di No volví a verla Ni esperaba La tristeza Que me causara La miseria En que la vi Besé su frente Sin que viera Que lloraba Aunque mi cara Ya le fue desconocida No quise hablarle Del dolor Que me causaba Mirar el pago Que le dio La mala vida Desde la noche en que dejó Por mi pobreza El techo humilde Pero honrado Que le di No volví No volví a verla Ni esperaba La tristeza Que me causara La miseria En que la vi Besé su frente Sin que viera Que lloraba Aunque mi cara Ya le fue desconocida No quise hablarle Del dolor Que me causaba Mirar el pago Que le dio La mala vida Les saludan Amparo E Inelda Las Ilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Ahora los Laboratorios Mayo De Estados Unidos Y Laboratorios Mayo De México Les ofrecen La vitamina C Reforzada Y ahora en su nueva Presentación líquida Para que al tomarla Su cuerpo la reciba Y la absorba Inmediatamente Y así proteger Las células Contra los daños Causados por los radicales Libres El cuerpo necesita La vitamina C Para producir colágeno Y una proteína Necesaria Para la cicatrización De las heridas Al tomar la vitamina C De Laboratorios Mayo Le enriquece El sistema inmunológico La vitamina C De Laboratorios Mayo La recibe en un frasco De 16 onzas Y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide A Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos A Laboratorios Mayo De México Hablándonos Al 800-0265-789 800-0265-789 Al tomar la vitamina C De Laboratorios Mayo Le ayudará a prevenir Cataratas Manchas en la piel Relaja los tendones Los ligamentos Y los vasos sanguíneos Sana heridas Y mantiene el cartílago En los huesos Y refuerza las encías Evitando que le sangren Por esta y muchas razones No deje de tomar Vitamina C De Laboratorios Mayo Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse A Laboratorios Mayo De México Puede hablarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos El día de hoy Al 800-0265-789 El día de hoy Al 800-0265-789 El día de hoy Al 800-0265-789 1-800-345-789 L 100-0265-789 El día de hoy Rositas de olivo, blanca flor de azahar, me das un besito. Cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Me paro en la esquina, al verla pasar, a ver si se duele. De verme llorar, de verme llorar, por fin se arrendó, hacerme preguntas por quien lloro yo. Y yo le contesto. Con grande dolor, no lloro por nadie. Solo por tu amor, solo por tu amor, podrá suceder si encuentro a Rosita en otro poder. Muy bien, ahí tienen a los tigrazos del norte. La canción es Rosita Oiga, Rosita de Olivo. Les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Estamos a través del Programa Internacional de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, Laboratorios Mayo de México. Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, tiene en su línea de productos de calidad y confianza, la maravilla del cartílago de tiburón. El producto natural, indicado para el tratamiento del cáncer de mama, pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago. Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón, el proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo es delicado y minucioso. Y en este proceso se mantiene activa la proteína, que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos. En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé, logrando así un producto de máxima absorción. La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo sea lo mejor, lo más efectivo para su salud, desde el primer momento en que empiece a tomarlo. Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo. Háblenos. Nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789. Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25%. Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com. Y pida el día de hoy el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. No hay cerro que se me empine, ni cuacón que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Aunque otro quiera cortarla yo la dé y sé primero. Y juro que debe robarla aunque tenga jardinero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. Y si sale el jardinero pues a ver, a ver qué pasa. En Durango comenzó. Así la ciencia de la medicina, sobre todo en el campo natural. Se han descubierto tantas cosas para diferentes enfermedades. Y ahora después de tanto tiempo de estar estudiando la naturaleza, nuestros químicos han descubierto grandes cualidades en ciertas plantas medicinales. Ya han descubierto seis diferentes plantas que con sus extractos ayudan al 100% a las personas diabéticas. Son extractos de nopal, extractos de aloe vera, extractos de canela, extractos de quimema, extractos de melón verde amargo y extractos de fenogreco. Que combinados todos estos extractos de hierbas, le ayudarán a las personas diabéticas a vivir una vida sana y normal. Es lo mejor que Laboratorios Mayo le ofrece a una persona diabética. Sobre todo a las personas que ya están usando insulina. Tomándose dos onzas diarias, una en ayunas y otra al acostarse. Le garantizamos que en poco tiempo usted será la persona más feliz de la vida. Diabetin Plus es una rica bebida de un sabor agradable que al tomarlo será el mejor tratamiento correcto para el diabetes. No pierda tiempo ni use tratamientos chatarras que ahora le ofrecen por doquier. Recuerde que Laboratorios Mayo es el líder del producto natural por muchos años. Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas. Para nuestros amigos de la Unión Americana pueden llamarnos al 1-800-545-0999. Diabetin Plus solo le cuesta $39.95 más el envío. Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar Diabetin Plus hablándonos al 0-1-800-02-65789. 0-1-800-02-65789. Y si solicita Diabetin Plus a través de nuestra página de internet tendrá un 25% de descuento. Y al mismo tiempo escuchará el programa de los Laboratorios Mayo. Pide el día de hoy el jugo Diabetin Plus de Laboratorios Mayo. Voy a cantar un corrido con muy triste melodía. De ese doble asesinato en la mata de San Díaz. 25 de noviembre que todo recordará. 36 tengo presente Municipio de Terá. En el rancho celebraba un baile con coleadera. A las doce no esperaba la terrible balacera A Gabriel Ramos mataron cuando se formó la bola En el pecho le pegaron con un tiro de pistola De pronto llega Luciano, hijo mío ya te mataron Quiso sacar su pistola y un balazo le pegaron Lo llevaron a Terán porque así correspondía Los pasaron pa' el llano a velarnos otro día Dume, Cervando y José daban su declaración Se hallaban arrepentidos al verse ya en la prisión Una señora lloraba, lloraba sin compasión De ver a su hijo y su esposo Que los llevan al panteón Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante Para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos y la presión arterial Controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo Se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo Es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas Como la sardina, salmón y bacalao Y las reciben una presentación de dos fratos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California La más grande y poderosa en México y Estados Unidos 1050M Por experiencia radiopónica XFG Seguimos innovando la radio en Monterrey Y al pie del cañón la ranchera Dentro y fuera de la República Mexicana Cuauhtémoc 725 Norte Centro Monterrey, Nuevo León, México 100.000 watts de potencia efectivos De costa a costa Y de frontera a frontera, compadre La gran y poderosa en México La más completa La rantera La más completa Hoy nomás ¡Qué chulero! Es y sigue siendo La más completa La rantera La más completa De Núcleo Radio Monterrey Amigos traileros y camioneros ¡Muy buenos días! Este es el homenaje que por su importante labor Les brindamos en el programa internacional De los Laboratorios Mayo Que conduce Pablo Carrillo Aquí donde canta el gallo Escucharán sus canciones favoritas Mientras llegan felizmente a su destino Envíenos sus cartas solicitando Los temas musicales que más les agraden Hagan de este programa Hagan de este programa su alegre copiloto Aquí aceleramos para que a la velocidad de sus emociones Disfruten de las más bellas canciones Por mis canciones sabrás Como melando pasando Rumbos y amores distintos Ando en el mundo probando Ya ves Mancornadora A que te supo este trato Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste Tus lagunas de pesares Has de entender En amor debemos ser pared En amor debemos ser pared Ahórrame el sentimiento De verte llorando por mi Con quien te quejas Con quien te quejas Con quien te quejas Con quien te quejas Si tu mal te lo buscaste A quien te quejas A quien le importa Tus lagunas de pesares Has de entender En amor debemos ser pared Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí Ahórrame el sentimiento de verte llorando por mí Las Norteñitas y esto fue la canción es Laguna, Laguna de Pesares Oiga, les saludamos, les decimos muy pero muy buenos días Armando Gutiérrez, les saludamos, les decimos muy pero muy buenos días Nos sintoniza por acá en Los Ángeles, California A Eusebio Ramírez de Chicago, también les saludamos, le agradecemos el llamado A Rausel Reyes de Edison, Illinois, también les decimos buenos días Juan Gómez de Beaumont, Texas, saludos para usted ya Wences Castillo en Hub, Oklahoma, claro que también les saludamos Les decimos buenos días Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California le ofrecen lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos y la presión arterial Controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana se pide hablándonos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas Como las sardinas, salmón y bacalao Y las reciben en una presentación de dos fratos de 60 cápsulas cada uno de mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más en envío Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía del Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite Cuídame bien mis amores, no dejes que me los quiten Si tarda mucho mi ausencia y ella se desespera Dile que tenga paciencia, no dejes que salga afuera Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Bonita finca de adobe Tú sabes cuánto la quiero Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me la gane por dinero Bonita finca de adobe Bonita finca de adobe, puerta de encino y mezquite Si me roban sus amores, más cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones, que si su amor se me pierde A ti, a ella y a ese hombre, los quemo con leña verde Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California, le ofrecen Lo más nuevo que hemos agregado a nuestro catálogo Y estamos hablando de Omega 3 Son tantas las personas que cada vez más buscan métodos Para mejorar su calidad de vida Omega 3 se considera esencial por ser tan importante para su salud Y funcionamiento de su organismo Omega 3 de Laboratorios Mayo actúa como un poderoso antiinflamatorio Funciona impidiendo la obstrucción de los vasos sanguíneos El llamado colesterol malo Reduce los triglicéridos y la presión arterial Controla su diabetes, derrames cerebrales, asma, colitis y declinación mental Omega 3 ha tenido tanto éxito hoy en día Especialmente en las personas de la tercera edad Omega 3 de Laboratorios Mayo se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana se pide hablándonos al 1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Omega 3 de Laboratorios Mayo es elaborado del mejor aceite que se extrae de los peces de aguas profundas Como las sardinas, salmón y bacalao Y las reciben una presentación de dos fratos de 60 cápsulas cada uno de 1000 miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos más el envío Háblenos el día de hoy y empiece a tomar Omega 3 de Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Omega 3 de Laboratorios Mayo lo recibe bajo el sello de garantía de Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Ya me voy a Texas, ya me voy a Texas A ver mi pochita, porque muy linda está Arre mi caballo, arre mi caballo, porque mi adorada me está esperando ya Ay que linda luna, ay que linda luna, único testigo que conmigo te va En esa montaña está mi casita, muy puntito al cielo, muy cerquita de Dios Donde viviremos, donde viviremos, donde viviremos, donde viviremos, muy juntitos los dos Ya me voy a Texas, ya me voy a Texas A ver mi pochita, porque muy linda está Arre mi caballo, arre mi caballo, porque mi adorada me está esperando ya Ay que linda luna, ay que linda luna, único testigo que conmigo te va Ahora los Laboratorios Mayo de Estados Unidos y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen la vitamina C reforzada Y ahora en su nueva presentación líquida Para que al tomarla su cuerpo la reciba y la absorba inmediatamente y así proteger las células Contra los daños causados por los radicales libres El cuerpo necesita la vitamina C para producir colágeno y una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo le enriquece el sistema inmunológico La vitamina C de Laboratorios Mayo la recibe en un frasco de 16 onzas y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos más gastos de envío Y se pide a Laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede llamarnos a Laboratorios Mayo de México Hablándonos al 800-0265-789 Al tomar la vitamina C de Laboratorios Mayo le ayudará a prevenir cataratas, manchas en la piel, relaja los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos Sane heridas y mantiene el cartílogo en los huesos y refuerza las encías evitando que le sangren Por esta y muchas razones no deje de tomar vitamina C de Laboratorios Mayo Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse a Laboratorios Mayo de México puede hablarnos al 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy Si alguien me hubiera dicho que volvería Te hubiera implorado al cielo que fuera cierto Te fuiste cuando más fuerte yo te quería Dejándome abandonado y casi muerto Y mira que ahora regresas arrepentida Queriendo regar las flores que pisoteaste Al verte sentí que el alma se me encogía Pero ya no hay amor en mi ser Pero ya no hay amor en mi ser Tú lo mataste Y ahora te sirvo la copa Del vino que ayer me serviste Tú que no conocías la derrota Por primera ocasión ya perdiste Y no siento desprecio ni nada Ya no duele el haberte perdido Más las flores de amor que me dabas Hoy las cambio por flores de olvido Y ahora te sirvo la copa Del vino que ayer me serviste Tú que no conocías la derrota Por primera ocasión Por primera ocasión ya perdiste Por primera ocasión ya perdiste Y no siento desprecio ni nada Ya no duele el haberte perdido Más las flores de amor que me dabas Hoy las cambio por flores de olvido Muy bien, ahí tienen a los cardenales de Nuevo León Y esto fue la canción Es flores, flores de olivo No dice aquí olvido Pero dice de olivito Dice por aquí Está mal escrito No, pero es flores de olivo Les saludamos Oiga, les decimos muy, pero muy buenos días Déjeme saludarle también a María Villalpando de Chicago A quien le saludamos en esta mañana A quien le decimos buenos días A Bernardo Salvador de Austin, Texas Saludos para usted en esta mañana Y el saludo para quien Para Nancy García de McAllen en Texas Claro que también le saludamos Les decimos muy, pero muy buenos días Déjeme decirles que tenemos algo de interés para usted Y claro, regresamos Laboratorios Mayo se enorgullece en presentarles Lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos A través de los años Nos damos cuenta de las necesidades y problemas Por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo les ofrece Lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina Que le ayudará al mantenimiento de los cartílegos Mejorando la función de las articulaciones Dándole mayor comodidad y alivio El sulfato de condritina Atrae líquido al cartílago Mejorando la movilidad de las articulaciones Investigaciones recientes demuestran Que el metilsulfal y metano Trabajando juntos con la glucosamina y condritina Reducen el malestar de los dolores Dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones ¿Ha notado que al pasar de los años Siente que todas las coyunturas de su cuerpo Le rechinan como bisagras viejas? ¿Tiene inflamación de sus tejidos Que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos? ¿No soporta los intensos dolores? Bueno, para usted que padece de estos malestares Le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural 100% seguro y 100% efectivo Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet Visitándonos en nuestra página mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo Se sospechan en tu casa que conmigo andas paseando Dile que me estás queriendo y que me ves de vez en cuando Dile que me estás queriendo y que me ves de vez en cuando Música Y me voy a medianoche cuando ya canten los gallos Música Nada me importa aquello frío que lleva otro N Música Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Música Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Música Me das mi beso y aunque se nos venga el agua Música Música El retrato que me diste va conmigo a todas partes Música Pídame así estoy dormido que me va a impuro soñarte Música Mira mil pa' no se pierde muy pronto nos casaremos Música Pero no te olvides quieta que a la noche ahí nos vemos Música Nada me importa aquello frío que lleva otro N Música Si estoy contigo ni la muerte me acobarda Música Tú ahí me esperas, me esperas esta noche Música Me das mi beso y aunque se nos venga el agua Música Es usted de las personas que trabajan agachados o pasan largas horas sentados Ya no soportan esos terribles dolores de los riñones Están preocupados porque su organismo retiene líquidos Los pies y las manos se le hinchan con los consecuentes malestares Entonces ponga usted mucha atención Riñocín es la solución Si Riñocín de Laboratorios Mayo El diurético moderno y natural Que en su presentación de tabletas fáciles de tomar Le ayudarán a eliminar el exceso de agua en el cuerpo Y a olvidarse de esos horribles dolores de los riñones Que a veces le hacen llorar Con Riñocín de Laboratorios Mayo Usted podrá desempeñar mejor su trabajo Porque sus dolores serán cosas del pasado Claro si empieza a tomar Riñocín 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 Si Riñocín de Laboratorios Mayo Le lubrica el sistema urinario La vejiga y todo lo que obstruya las vías urinarias Háblenos al 1-800-545-09999 1-800-545-09999 Y pida Riñocín de Laboratorios Mayo Deje de sufrir y que ya no le atormenten más Los dolores de espalda y cintura Que le ocasionan los irritados riñones Pida y tome Riñocín De los prestigiados Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Que a tomar Riñocín En pocos días sentirá la diferencia Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamar al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y recuerde que si hace su compra en línea Visitándonos nuestra página de internet MayoLabs.com Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida el día de hoy Riñocín de Laboratorios Mayo Me estoy quedando con las ganas de tenerte Pues día con día Pues día con día te vas, te vas, te vas de mí Mis ojos tristes Ven de cerca Ven de cerca tu partida Mi dolor Mi dolor Por la tristeza de esta noche Ven que me dejas Por el adiós Que poco a poco Tú me das Tú me das Por el adiós Que poco a poco Por el adiós Voy a brindar Voy a brindar Una difícil Situación Por el adiós Por el adiós Por el adiós Ya es alarmante Que día a día Se agreguen Más personas Con esta terrible enfermedad Como siempre Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles California Se esfuerzan Por traerle lo mejor En forma natural Para esta gravísima Enfermedad Y estamos hablando De una planta Que se cultiva En las tierras peruanas Y esta planta Se conoce como Yacón Que ofrizada En temperaturas naturales Hacen que aumenten Sus propiedades Al 100% Y así Regular la glucosa En la sangre El yacón Contiene un azúcar Que no es asimilada Por el organismo humano Más bien Pasa sin metabolizarse Ya que el intestino grueso Se encarga De metabolizarlo Y eso hace Que el azúcar del yacón Ayude a incrementar La microflora Que se encuentra En la última parte Del intestino grueso Además Contiene Las propiedades medicinales Que le van a ayudar A prevenir El cáncer del colon Con las cápsulas yacón Se logra reducir La concentración De la glucosa en la sangre De esta manera Las personas diabéticas Al tomarlo Sentirán un alivio Ya que la glucosa Es reducida En un 90% No deje para mañana Háblenos hoy mismo Y pide este maravilloso producto Que se los ofrece Laboratorios Mayo Háblenos Sus llamados Son completamente gratis 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar el tratamiento YACOM Hablándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Al hacer su compra por internet Visitándonos en nuestra página Mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy El tratamiento YACOM Porque mañana Será demasiado tarde Amables amigos traileros Y camioneros Nosotros Hasta aquí llegamos Pero mañana A la misma hora Donde siempre los esperamos Con este Su alegre copiloto El programa internacional De los Laboratorios Mayo En nombre De nuestro director general Y conductor del programa El señor Pablo Carrillo Les deseamos ¡Buenos días! ¡Y ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Para gastar con mis amigos En las cantinas No me gusta pantera Música Madreco. Me dio un error Cuando te platican Que me siento triste Pienso en que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No voy a llorar por ti, porque lo prometí, quererte hasta morirme No puedo decirte adiós, no es de mi corazón, nunca más te fuiste, no sé decirte adiós Alguien cometió un error cuando te platicaba que me siento triste Pienso en que en la soledad no hay felicidad, pues déjame decirte Aunque extraño tu calor, el cuerpo de tu amor siempre en mi mente vive Y mientras pueda imaginar, resulta imposible que de ti me olvide No voy a llorar por ti, porque lo prometí, quererte hasta morirme No puedo decirte adiós, pues de mi corazón, tú jamás te fuiste No sé decirte adiós No sé decirte adiós No sé decirte adiós Laboratorios Mayo se enorgullece en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos A través de los años, nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente Ahora Laboratorios Mayo les ofrece lo mejor que existe en el mercado Triflex Triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílejos Mejorando la función de las articulaciones, dándole mayor comodidad y alivio El sulfato de condritina atrae líquido al cartílago, mejorando la movilidad de las articulaciones Investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano, trabajando juntos con la glucosamina y condritina Reducen el malestar de los dolores, dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones Ha notado que al pasar de los años, siente que todas las coyunturas de su cuerpo la rechinan como bisagras viejas Tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos No soporta los intensos dolores Bueno, para usted que padece de estos malestares, le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex Es un producto 100% natural, 100% seguro y 100% efectivo Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno Y se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Que es sin costo para usted Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com Tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo Tú tienes un corazón que llora mucho por mí Yo tengo otro aquí en mi pecho, contigo quiere vivir Cada ratito me da motivos de gran pasión Voy y te encuentro llorando Me grita tu corazón Ya sé, ya sé Lo que tenemos que hacer Juntar nuestros corazones Pa' que se puedan querer Nunca, jamás Ya volverán a sufrir Unidos hasta la muerte Siempre vamos a vivir Tu corazón llorará El mío no quiere vivir El mío no quiere vivir Si no los juntamos pronto Los dos se van a morir Ya sé, ya sé Lo que tenemos que hacer Juntar nuestros corazones Pa' que se puedan querer Nunca, jamás Ya volverán a vivir Ya volverán a sufrir Isabel Valle de Phoenix Acá en Arizona A Mario Santana de Forney, Texas Saludos para usted A Johnny González de Colton en California También le saludamos A Jorge Olvera Hernández de Palmiro, Florida También le decimos buenos días Y a Félix Campos de Ennis en Texas Oiga, les saludamos Les decimos buenos días Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa de la India Un producto que viene ayudando A múltiples enfermedades Como los falsos niveles de azúcar En la sangre Incrementa las defensas a lo natural Y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural Los niveles de colesterol cédico Y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento Del hígado y riñón Y embellece la piel La Moringa que le ofrecen Los laboratorios Mayo Está formulada con los estándares de calidad Y cosechada en la India Con los climas adecuados Para su efectividad La Moringa de la India Que le ofrecen los Laboratorios Mayo La reciben en dos frastos de 60 cápsulas Cada uno de 500 miligramos La Moringa de Laboratorios Mayo Al tomarla le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce al tomarla Una sensación de bienestar general La Moringa de la India Se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede marcar en 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 O bien visitándonos en nuestra página de internet Mayolabs.com Donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo La Moringa de la India La recibe bajo el sello de garantía De los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Así es, claro que sí Háblenos, háblenos Nuestros teléfonos como siempre A sus órdenes Las 24 horas Radica usted en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 En la Unión Americana Tenemos el 1-800-545-0999 Para que nos hablen el día de hoy Por la fuerza gané tu cariño Ya eres mía y por siempre has de ser Pero ya me he metido en un lío Y presiento que voy a perder Se me puso llevarte a la fuerza Sin saber si me amabas o no Hoy de plano me encuentro perdido Solamente miro el callejón Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida está mi callejón Ya no puedo Ya no puedo Ni moverme Ni moverme Van a hacerme polvo el corazón Me metí al callejón Sin salida Y no sé Y no sé cómo pueda salir Solo a Dios Encomiendo mi vida Y yo aquí estoy Perdido Hasta el fin Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Sin salida Está mi callejón Ya no puedo Ni moverme Ni moverme Van a hacerme polvo el corazón Ya tenemos el jugo desintoxicador mayo El cual viene súper concentrado Y especial para limpiar el hígado, el páncreas y los riñones Las enfermedades del hígado graso no son solo por el alcohol Lo padecen personas obesas O por algún medicamento que con el tiempo le dañan el hígado ¿Ha tenido algunos síntomas como coloración amarillenta en sus ojos o la piel? ¿Tiene dolor o hinchazón en el abdomen? Bueno déjeme decirle que usted padece el hígado graso Y para usted tenemos el desintoxicador mayo Que no solo le limpia el hígado sino que también el páncreas y los riñones ¿Cómo podemos ayudar a desintoxicar y limpiar el páncreas? Bueno los laboratorios mayo le recomiendan comer sano Y desintoxicárselo cuando menos una vez al año ¿Ha notado últimamente que padece dolor o sensibilidad fuerte en el abdomen? ¿Tiene nausias o latidos rápidos del corazón? Bueno déjeme decirle que su páncreas está muy intoxicado Y para eso le ofrecemos el jugo desintoxicador mayo Que al tomarlo en poco tiempo verá la diferencia ¿Padece de hinchazón en las piernas, los tobillos o los pies? Bueno estos son síntomas de que sus riñones no están bien Cuídelos, límpialos para que tengan un mejor funcionamiento Y dejen de sufrir todos estos padecimientos El jugo desintoxicador mayo se pide Hablándonos a Laboratorios Mayo En la República Mexicana se pide El jugo desintoxicador mayo solo le cuesta 39 dólares 95 centavos más gastos de envío Pídalo el día de hoy Ha llegado el momento Crietita de mi alma De hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste Que luego vinieran Las nieves de enero Ir a ver a la Virgen Y luego casarnos Sería Lo primero Ya se fueron Las nieves de invierno Y llegaron Las flores de mayo Y ya ves Me he aguantado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo traño Pero ya estoy cansado De estar esperando Que vengas conmigo Que me engañas con otro Que tú no me quieres Me dijo un amigo Ya se fueron Ya se fueron las flores Volvieron las nieves Y tú ni me miras Y tú ni me miras Es por eso que digo Que vino el momento De hablar sin mentiras No soporto Ya más Tu salida Esta espera Me está destrozando Sabes bien Que han pasado Los años Y no quiero Morirme esperando Muy bien Ahí tienen ¿Quiénes fueron Los norteñazos? Estos son los rebeldes Del norte La canción es Las nieves Oiga Las nieves De enero En algunas partes Claro está nevando Ya por acá En California Ya pone a las puntas De la sierra Ya se ven muy blancas Así es que también En California Ya empieza a nevar Les saludamos Les decimos Buenos días José Rubio De Vincentville Illinois Les saludamos En esta mañana Sergio Velázquez De Osage Beach En Montana El saludo También Para quien Para Dice Julio C. Ramírez De Idaho Falls En el estado De Idaho Les saludamos Les decimos Buenos días A José Valerio De Oxnard, California También les saludamos Les decimos Muy pero muy Muy buenos días Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles California Le ofrecen Lo más nuevo Que hemos agregado A nuestro catálogo Y estamos hablando De Omega 3 Son tantas las personas Que cada vez más Buscan métodos Para mejorar Su calidad de vida Omega 3 Se considera esencial Se considera esencial Por ser tan importante Para su salud Y funcionamiento De su organismo Omega 3 De Laboratorios Mayo Actúa como un poderoso Actúa como un poderoso Antinflamatorio Funciona impidiendo La obstrucción De los vasos sanguíneos Es llamado Colesterol malo Reduce los triglicéridos Y la presión arterial Controla su diabetes Derrames cerebrales Asma, colitis Y declinación mental Omega 3 Ha tenido tanto éxito Hoy en día Especialmente En las personas De la tercera edad Omega 3 De Laboratorios Mayo Se pide hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Se pide hablándonos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 O bien visitándonos En nuestra página de internet MayoLabs.com Omega 3 De Laboratorios Mayo Es elaborado Del mejor aceite Que se extrae De los peces De aguas profundas Como la sardina Salmón y bacalao Y las reciben En una presentación De dos fratos De 60 cápsulas Cada uno De mil miligramos Y le cuestan 49 dólares 95 centavos Más el envío Háblenos El día de hoy Y empiece a tomar Omega 3 De Laboratorios Mayo Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Omega 3 De Laboratorios Mayo Lo recibe bajo El sello de garantía De Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Les saludan Amparo e Inelda Las Gilguerillas Para decirles Aquí donde canta el gallo Está Laboratorios Mayo Y Mayo se escribe como gallo L-L-O Laboratorios Mayo Laboratorios Mayo Sinónimo de confianza Adelaida Se llama la ingrata Que es la dueña Que es la dueña De todo mi amor Ay que vida infeliz Tan impauta De quererla Con tanta pasión Ella misma Juró que en el mundo Solo yo era Su grande querer Hoy que siento Un cariño profundo Tengo miedo Esa dicha perder Ya mañana se embarca Adelaida Ya se marcha muy lejos de aquí Se la llevan Se la llevan sus padres a Francia Sabe Dios Si se acuerde de mí No te vayas Le dije a Adelaida No te vayas Ni me hagas sufrir No hay remedio Mis padres me mandan Es preciso que deba partir Y a lo lejos divisó una vela Que a la playa se acerca con calma Es el barco que viene a esta tierra A llevarse a Adelaida de mi alma Deme copas muy llenas de vino Deme copas de fuerte licor Para ver si borracho me olvido De ese barrio tirano Y traído Después de varios estudios en nuestros laboratorios Hemos logrado traer para usted un extracto de tomate azul ¿Qué es el tomate azul? Es un fruto con un historial de beneficios Que cuenta con la capacidad de disminuir el riesgo de cáncer de próstata Pulmón, estómago, colesterol, ácido úrico, artritis Y además le ayuda a disminuir el riesgo de padecer un infarto Y a todo esto hay que añadir una larga lista de sustancias nutritivas Como la vitamina A, la vitamina C, la B, la P y la vitamina K Contiene minerales como fósforo, hierro, calcio, magnesio, zinc, cobre, potasio y sodio El extracto de tomate azul le ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares Y diferentes tipos de cáncer A prevenir el envejecimiento prematuro, cataratas y la enfermedad de Alzheimer Además le ayuda a controlar el sistema nervioso Ahora los laboratorios mayos se los ofrecen en un frasco con gotero Para que aplique 20 gotitas del extracto de tomate azul Ya sea en agua o en jugo Somos los primeros en ofrecerle este maravilloso producto El extracto de tomate azul es un producto de los laboratorios mayos Pídalo y recuerde que el extracto de tomate azul Viene ayudando a prevenir el cáncer de próstata, de pulmón y de estómago Le ayuda a bajar el colesterol, ácido úrico, artritis y el envejecimiento prematuro Y ayudando a las personas con la enfermedad de Alzheimer El extracto de tomate azul se pide llamándonos a Laboratorios Mayo Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Pida el extracto de tomate azul el día de hoy Fue mi padre mi más fiel amigo Sus consejos no voy a olvidar Fue mi madre su fiel compañera Hoy le llora porque ella no está Qué vacío tan grande ha dejado Mis hermanos se sienten igual Nuestras vidas sin él ha cambiado Y mucho he llorado porque ella no está Navidad, Navidad, Navidad ya se acerca En la casa mi padre no está La alegría se volvió tristeza Ya que en esta fecha se acabó papá Tuve un sueño donde él me decía Ya no sufran ni lloren por mí Yo prefiero que vivan felices Y que me recuerden como siempre fui Que a mi madre le diéramos todo El amor que sentimos por él Porque ella se siente solita Y ahora necesita apoyo y querer Navidad, Navidad, Navidad ya se acerca En la casa mi padre no está La alegría se volvió tristeza Ya que en esta fecha se acabó papá Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar Uno al otro se empieza a culpar Y yo le pregunto a usted señor ¿Desde cuándo no toma un buen tónico? Como las vitaminas vitamayo Ya lo ve La culpa la tiene usted Que se ha descuidado Y no ha tomado unas buenas vitaminas Como las vitaminas vitamayo Que en cada tableta encierran Lo máximo en potencia Para el buen funcionamiento del organismo Las vitaminas vitamayo traen La vitamina A Vitamina B C D E Y vitamina K Y todas estas vitaminas Vienen reforzadas Con la vitamina B6 Y la vitamina B12 Que todas juntas le vigorizan Y le dan mucha energía Para rendir más en los trabajos cotidianos Las vitaminas vitamayo traen 100 tabletas cada frasco Y recibe dos O sea 200 oportunidades Que le darán a su cuerpo La oportunidad de recuperar su energía Y su entusiasmo En su trabajo y en su hogar Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos Más taxis y envío Vitaminas vitamayo Es un producto de los laboratorios mayo De Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México Haga su pedido hoy mismo Hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pida a Vitamayo El día de hoy Así es, claro Que el civita mayo Se lo va a mandar rápidamente A precisa vuelta de correo Háblenos, háblenos El día de hoy Ya nos vamos La invitación, claro Para que el día de mañana Nos acompañen En un programa Más de la serie Aquí a través de nuestra red de emisoras Como siempre Su servidor y amigo Pablo Carrillo Les dice gracias Hasta mañana Y que Dios me les bendiga ¡Más de la serie! 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 ¡Más de la serie!